Ahora viene de esquí. ¡Vamos! ¡Arriba las manos! ¿Más bien? ¡Ah, sí, abajo te va a jugar! ¡No se vio, se vio, compro esto! ¡Lala, abajo te ve, lleva! No puedes caer sin papas en unido Viva por los parques con plantas Y no hay que ver Iba sin luz, iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Iba jugándome sobre el mar En las alabras ¡Lala, abajo te ve, lleva! ¡Ay, amor, apareciste en mi vida Y me curaste las heridas ¡Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi paz Un amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi sol ¡Ay, amor, eres mi sol, eres mi sol, eres mi sol No hay ilusión, pero no estaba en solución, estaba amado, vivía sin sentido, pero ya es de luz. Ay, amor, tú eres mi religión, pero tú eres mi sol. ¡Abre el corazón! ¡Abre el corazón! ¡Que vive la madre y que vive las novias! ¡Abre el corazón! ¡Abre el corazón! ¡Que vive la madre y bendita sea tu sinceridad! ¡Abre el corazón! ¡Abre el corazón! La soledad del destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Desde el mar